Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos en esta ocasión con el Yopuka que armamos con solamente 25 MKs Este Yopuka quedó bastante bien montado, realmente me ha servido, sí y no Ya saben que los Yopukas son difíciles, pero bastante difíciles de armar Pero igualmente, bueno no difícil de armar sino de utilizar el uno contra uno Igualmente el set me gustó muchísimo, que creo que este set le puede servir hasta un Pandagua de fuerza Que creo que al Panda le viene muchísimo mejor que al mismo Yopuka Ya que el Yopuka 1 vs 1 no suele ser tan bueno como lo es un Pandagua o incluso un Sacrorito y ese tipo de personajes Veremos que tal nos va contra este Sacro, realmente la cosa sigue estando muy difícil Que hay que tener en cuenta que él tiene 5 PMs, podemos tomar esa ventaja de que él no tiene tantos PMs Entonces mira, aquí le meto espacio de una, le meto una concentración Y fíjate tú que nos vamos corriendo de aquí Que nuestra ventaja va a ser esa, que él esté siempre siempre persiguiéndonos y persiguiéndonos Y igualmente este próximo turno tenemos a Yopuka, que creo que si no me equivoco debí de haberme precipitado Pero bueno, veremos que tiene en mente A ver si va a meter, ok, condensación y doble, como se le llama Ah pues no, me pega con suerte, mira Ok, pues vamos a... A ver, le puedo meter otro Yopukil para la ira Pero no sé si sería lo más correcto, si le soy sincero Lo tengo bastante difícil, me voy a dar potencia Concentración, concentración, concentración Intimidamos Y creo que me voy a quedar por aquí en medio Que si no me equivoco, son 3-6 Quizás de haberme quedado un poquito más cerca O sea por aquí, pero si me quiere atacar Va a tener complicado evitar la ira Así que ya veremos A lo mejor mete un martillito de mono o algo así Que si bien tiene buen alcance todo eso, lo puede hacer Ahí está, parece que se va a evitar la ira Así que eso está muy... Muy bien para él Hay que reconocerlo, ok A ver, tengamos en cuenta 3-6 Tengamos en cuenta Que la cosa está... Está difícil Pero no tiene tanta vida, eh Cargamos ira Nos damos dormir el arma Y proseguimos Tal y como vamos 4 Me voy a quedar aquí Ok, a ver que tiene en mente Tiene 3 EPA Nosotros ya tenemos 12 Cuidado porque se me va poquito la potencia el próximo turno ¿Mate el martillito o qué? Boomerang perfil Ok, le sale de... Suerte Hasta la suerte tiene de que le salga de suerte Imagínate Tener esa tremenda suerte que me saliera a mí de fuerza Sería increíble Imagínate A ver Puedo meterle... Full daño, eh Voy a precipitarme Meteríamos una de estas A ver Me sale de... Agilidad Bueno Está bien No lo miro mal Y me hago... Por acá Ok, aquí estamos bien, gente Tranquilitos Porque se me dan 900 de vida Me tengo que alejar Aparte tenemos que ir al próximo turno A ver que tiene en mente el... El sacro, eh Está difícil... Jugar contra él Un martillo ahora Demon Ok Bueno Bueno, 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 bueno No tenemos tanta vida, eh Vamos a meter el espada de Yopuka Y a ver qué procede Si me mata O no Ya veremos La cosa sigue estando difícil, eh Tenemos Sira No creo que se acerque Bien Bien, bien, bien Aunque él me está haciendo desgaste Lo cual está bastante... Peligroso Sin embargo No está mal Se queda sin espada Podemos saltar Potencia Bueno Se va a alejar bastante, eh Ok Gastamos Sira Vamos a dar daños Y me voy a quedar Por acá Porque luego me va a meter otro Human Amperfido Y no quiero eso Está difícil este sacro No juega nada mal Y es lo que me preocupa Que no está cometido ningún error Y siempre que tú le juegues Perfecto a un Yopuka Nunca te va a ganar, eh Y no he podido buscar la manera En la que cometa él un error Ya que los Yopukas sabemos que Por ejemplo Yo como Yopuka Aprovecho los errores del rival Y no le he visto ningún error, gente Entonces Él se va a esperar a curarse Y todo eso Yo no me curo Aunque sí le puedo seguir haciendo desgaste Al final de cuentas Me termina perjudicando más Porque lo bosteo Y él se cura Así que A ver qué tiene en mente aquí En mente, perdón Que no sé vocalizar Que tiene en mente Se le va a ir el turno Podría aquí Saltar Darme potencia Y meterle una espada Yopuka Pero no Vamos a Darnos daños Y a intentar curarnos Bueno, de hecho, mira Si cambia con la zanahoria Perfecto La vamos a dejar aquí Me quedo por acá Y a ver qué tiene en mente Vamos a ver Ok, se va a seguir curando Ok, nada mal Lo bueno Lo bueno es que poco a poquito Le bajamos incus Me voy a acercar aquí con todo Espero Con toda confianza Que no me mate Ok Que podría Podría Un castigo Espada No sé qué es lo que tiene Y me puede matar Tenemos potencia Es mi última oportunidad Lo corralé con la ira Es mi última oportunidad Se va a curar full Y entiendo que se va a alejar Para que yo le meta ira Lo deje moribundo Si no me equivoco Bueno, aquí cometió error Se posicionó muy mal Que me va a permitir aquí Meter ira Y aparte precipitarme Así que Y gente Muy bien Aquí contra el sacerito Yo sé que jugué un poquito mal Pero Mira tú que Le remontamos Ahí va más o menos El El Yopuka Que con set de 25 meca Ese sacro se miraba caro Se miraba carito Con esa zanahoria Nivel 6 Ese hombre era un perfido Cada dos turnos Y el martillo de mon Nivel 6 O sea Tenía sus pergas de hechizo Ok Contra Yopuka Mira yo sé que he dicho antes Que contra Yopuka Voy a poner in Que contra Yopuka Es malo Empezar primero Pero me he dado cuenta Que no Me he dado cuenta Que Que si es más Es bueno Empezar primero Me puse in Tiene muchas resistencias Mejores que las mías De hecho Y 116 también Aunque tenemos Un poquito más de vida Veremos que tal Veremos que tal Saltación Y no voy a cargar ira Por si va de fuerza No voy a cargar ira Y me voy a quedar aquí ¿Por qué no voy a cargar ira? Se preguntarán Mira va de inteligencia Uy no Si va de inte Complicado No cargo ira Porque Pensé que iba a ser de fuerza Y cargar ira de último Te termina saliendo mejor O sea Pero bueno Ya veremos Veremos que tal Veremos que procede Me voy a quedar aquí Cargamos Me voy a dar potencia Espada divina Potencia Tenemos que ir al próximo turno Hay que acorralarlo Rápidamente Ok No me voy a precipitar Le voy a saltar Meter un poquito de Divinas Y a ver Que tiene en mente Si he metido A lo hipuquil No me puede alejar Tiene que meter ahí Fricción Y a ver Que onda Saca 3pm Me regresa uno Se viene ira En el ojo Gente Así que bien Mal aquí de parte El yopoe Porque tenía buena forma De evitar esta ira Con fricción Si acaso Soplido No lo sé Pero igualmente Lo tiene bastante complicado Sin embargo Me siento feliz Ya le he metido Y así que Pero cuidado Porque igualmente Me puede matar Vamos a meterle A ver Tiene mucha resistencia Hay que meterle Full daño Igualmente Igualmente no lo mato Entonces mira Duelo yopuquil Precipitación Metemos Concentración Concentración Intimidación ¿Cuánto le baja? 300 Y una presión Que quizás le había metido Desde un principio Pero bueno Tiene poquita vida Pero va a meter también El dual yopuquil Entonces cuidado Aunque creo que ya le gané Porque yo también Me voy a dar potencia Y es cierto que Que él se precipitó Primero Y me puede matar Espero con Toda fe Vivir A ver Y es que no lo mato ¿Cuánta vida tiene? Cuidado gente Creo que me va a ganar Le voy a quitar potencia ¿Cuánto quito de potencia con esto? Casi no quito potencia Bueno Esperemos Que no me mate Me puede matar 2800 de vida Destino Tiene 8 PA Tiene 5 PA Uff Le llegas al crítico Ese destino Gente Y me mataba Ya vamos por ahí Le sale el crítico Y me matas Que suerte gente Que suerte Muy buena pelea Muy buena pelea Me gustó muchísimo Este yopuca Se la rifó gente Y le ganamos Por los pelos Yo creo que Por mera suerte Pero bueno gente Yo creo que aquí voy a esperar el video Gente Espero que les haya gustado Muchísimo Como siempre Que nosotras Que les pareció Que opinan del yopuca Creo yo que Está bastante interesante Obviamente Hay mejores yopucas Como por ejemplo En el caso Este Este yopuca Estuvo muy Estuvo muy Pero que muy Cerca de ganarme Y creo que Por mera suerte Le gané Sin embargo Ofrecimos una buena pelea Para el set O sea Lo que vale nuestro set Creo que Vale por completo Así que los invito A los que tienen camitas Probarlo un poquito O ver que le pueden mejorar O los que quieren un personaje De fuerza en estos niveles Pueden probar también este set Que es cierto que es un poquito caro Porque es nivel 200 ¿Verdad? Pero realmente los niveles 200 suelen llegar a estar Hasta 150 meca Con Dofu Socret Turquesa Púrpura Hasta Bulbis Y todo eso Edzope APM Como siempre gente Nos vemos en la próxima Muchas gracias por ver Y Bye bye